¿Qué es el día difícil que duda cabe? Nos quedamos sin nuestra mejor figura para afrontar la presidencial. Este es el caso de un camino frustrado, y yo lo lamento mucho, pero él, sobre todo por razones de no querer ser un factor de discordia, se hace un lado y dice, ya muy bien, si me dicen que no ayudo en esto de la concordia, me concentro en la senaturía de Santiago Poniente, y ese es el camino que yo elijo para no ser factor de desunión. Es una mala idea querer dejar fuera de la carrera presidencial a un partido que hace, bueno, 18 días, no, 23 días, obtuvo la mitad de los votos de la centro derecha. Lo que estamos definiendo es cómo se llega a un nombre que sea efectivamente compartido por todos, que tenga un grado de legitimidad, que le puede dar una especie de primaria no tan amplia como la anterior. Estamos buscando eso, efectivamente. Si estamos buscando un procedimiento para definir un candidato es porque queremos tener un candidato. ¿Y qué nombres tienen en mente? Eso me lo guardo, yo tengo también alguna obligación. ¿Siguen siendo los mismos que le habían planteado a la UDI? Un poquito más amplia la lista. Podrían definirse.